...de Colombia ahora, el resumen de la fecha número 13. Se inicia con el empate 2-2 entre Millonarios y Envigado. Víctor Cortés con el primero de Envigado. Vázquez estableciendo el 2-0 hasta que aparece Rivera en Millos. Descuento 1-2, aprovechando el rebote. Durán le ataja el penal a Castro, uno de los sobresalientes en Millonarios. Y Rivera después de penal para el 2-2. Dolima y el triunfo sobre Independiente Santa Fe, definición de Arrieta. Fue 1-0. Bucaramanga le ganó 2-1 a Tuluá. Burgués le ataja el penal a William Vázquez, el uruguayo. Henry Vázquez iba a empatar previamente Vázquez para Tuluá. Y Wilson Núñez para el 2-1 final en favor de Bucaramanga. En Manizales triunfo de Once Caldas sobre Junior de Barranquilla. Foronda, marcando el primero, 1-0. Arriaga va a empatar para los de Barranquilla. Y en el 2-1, tiro libre de Valentierra. Resultado final. Por último, se agrandan las figuras de Juan Carlos Henao, que le ataja esta falta a Cano. Real Cartagena empaturno a 1 con el América de Cali. Viáfara. En el primero. Y en el empate. De los de Cali, Nilsson Pérez de penal fue 1-1. El Deportivo Cali venció 3-2 a Pasto. Castillo, marcando el primero. Dudamel, el venezolano de penal, el arquero. 2-0. Y va a repetir Castillo. Cali se ponía 3-0. Se va a descartar el Deportivo Pasto. Descuento de Vidal de penal. Y Patiño no alcanza. Triunfo del Cali. 3-2. Cali tiene 25 puntos, al igual que Tolima líderes en el grupo B. Quindío empaturno a 1 con Huila. Bernardo Redín. La historia del fútbol colombiano en este hombre de 37 años para el Huila. Y después Mesa empatando para Quindío. 7 goles. Triunfo del Atlético Nacional sobre Independiente Medellín. El Clásico de Medellín. En el Atanasio Girardot. Primero de Gutiérrez para el DIM. Víctor Ubalist y Zabal empatando para Atlético Nacional. Palacios pone en ventaja. Al equipo de Suárez. En el 2-1. Múñez pone el partido 3-1. Valenciano un golazo de pelota parada. Tiro libre perfecto. El ex-junior de Barranquilla para el 2-3. Moreno. Tresor Moreno. El ex-Alianza Lima para el 4-2. Y por último Murillo descontando para el DIM. Igual fue victoria en el Clásico de Atlético Nacional 4-3.